El mes de diciembre es especialmente peligroso porque en diciembre a veces los presos salen de las cárceles y los jóvenes que están en extrema pobreza o en pobreza también quieren sus regalos navideños y los jóvenes se atreven, se reúnen en grupo y comienzan a asaltar. Así declaró fue el jefe de la policía en la región nororiente, General Kluber Aliaga, tras ser consultado de los últimos actos delincuenciales ocurridos en nuestra región, como los carros quemados y aquellas bandas delincuenciales integradas en su mayoría por menores de edad. Aseguró que están tomando las acciones policiales pertinentes para contrarrestar esta situación. La autoridad policial remarcó que este último mes del año es uno de los más peligrosos y quienes más vienen infringiendo la ley son adolescentes. Ante este hecho, invocó a los padres de familia a controlar a sus hijos y saber en qué participarán en esta temporada de vacaciones. Sin embargo, estamos demostrando mucha eficiencia, se está capturando a estas banditas juveniles. El caso del asalto al empresario se ha capturado hoy día al asaltante con el arma y todo, y la divinca ya lo tiene detenido. Entonces la policía está respondiendo, estamos trabajando al 100% a tiempo completo, inclusive personal administrativo, y también pedimos a los papás que controlen a sus hijos. No queremos mandar a los jovencitos a la cárcel, no nos gusta, pero lo tenemos que hacer. Aliaga Lutman añadió que son cerca de 1.800 efectivos que estarán en las calles durante las fiestas de fin de año a fin de garantizar la tranquilidad en la población chiclayana. Nosotros ahorita tenemos 1.800 efectivos acá en Chiclayo, contando con los administrativos. ¿Tiene un nombre específico el operativo que se está realizando? No, es un plan de operaciones de Navidad segura para Chiclayo, y eso ha empezado en noviembre con los operativos de pirotécnicos. Y lo rescatable es que ayer me daba una vuelta por el mercado modelo de parroquiano, y no he visto ningún pirotécnico en el piso, los ambulantes no están vendiendo pirotécnicos. Agregó también que la venta ilegal de pirotécnicos se continuará combatiendo hasta los primeros días del 2015. Gracias. 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 Gracias.